el día de hoy haremos un tanque lehman rus de warhammer 40.000 lo tengo dividido en nueve piezas cada pieza está impresa en una altura de capa de 0 2 o sea detallado para hacer que esta impresión sea prácticamente igual al kit original de un lehman rus comenzará y elijando cada pieza sin excepción después aplico una imprimación negra pego esta cosa esta ruedita al cañón y comienzo a pintar todo con un gris azulado más específicamente la combinación del azul azul y negro y blanco en cantidades muy similares y y y y y ahora pintar el cañón frontal con negro y plateado y haré detalles de desgaste en el cañón con toques de negro y esos mismos detalles de desgaste los haré en cada pieza pero no se queda allí después usaré un color marrón para simular óxido en el metal y y para el cañón principal usaré más negro marrón y morado en cantidades leves para simular que la punta está quemada y y y y pinto de dorado esto que está rodeando el cañón y pasamos a las ruedas y y y y y y ahora uso cinta para dividir lo que quiero pintar de lo que no aquí uso negro y después blanco para luego pintarte rojo así el rojo será más brillante otra vez dorado negro y plateado para estos misiles y y y aquí están las ruedas lamentablemente no pude quitar todas las líneas lijando pero se puede quitar con resina epóxica aquí se fue exactamente el mismo proceso y 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 luego pinto este logo de dorado y repaso con un poco de blanco. ¡Suscríbete al canal! Ya casi finalizando pegamos todas las piezas menos, los cañones laterales y la torreta principal. Para los cañones laterales usaré estos imanes para poder quitarlos y ponerlos en cualquier momento. Y la torreta principal encaja perfectamente así que no hay más que hacer. Y este es el resultado final. En lo personal me gusta bastante cómo quedó, pero no me conformo. Las futuras obras de Warga merecerán más perfectas, así que ya sabes.